Escucharon bien nuestros amigos de Life & Fitness Swimming & Sport Club. Nos están obsequiando un pase para dos días y no solo para ustedes, se pueden llevar a su pareja. Puede ser su hermana, su amiga, su esposo, su peor es nada. Ahorita ya tendrían que estarle dando like a la página de nuestros amigos de Life & Fitness para que conozcan además y vean los videos que tienen ahí de los entrenamientos, de las clases. Estaba yo checando que hasta tienen un calendario de las clases, así durante el día, la tarde, la noche. A ver, platícame un poquito, Rodrigo, que tienen hasta, digo, porque uno antes iba al gimnasio y pues te encontrabas pesas y si acaso alguien que daba clase de algo para moverte, pero no así muy, más allá de lo que fueron aerobics en los ochentas y después alguna otra clase de salsa, zumba o algo. Pero ahorita ustedes tienen una variedad enorme, cuéntame. Sí, disponemos de 130 clases quincenales. ¡Ay, nada más! Sí, están distribuidas en dos horarios, que es de 6 de la mañana a 10 de la mañana cada hora y de 7 a 9 de la noche cada hora, de lunes a viernes. Los sábados también contamos con algunas clases por la mañana. Un gran variedad de clases para distintos objetivos, distintas capacidades y distintos gustos. Contamos, por ejemplo, con clases de pilates, yoga, ritmos latinos, spinning, entrenamiento funcional. Todo esto con la finalidad de complementar su entrenamiento de fuerza. ¿Tienen estas clases que son, este, jumping o cómo les llaman? ¿Sí? Oh, sí, 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 qué bueno que lo mencionas. Porque esas son buenísimas y todas las que son de golpear, de kickboxing, ¿también tienen algo así? Sí, efectivamente, kickboxing. No para este mes, pero sí la vamos a incorporar en el mes de abril. Ah, perfecto. La clase de kickboxing y la de jump, para los que no la conocen, es como un trampolín personal, un trampolín pequeño, con música, con coreografía, donde es bastante divertido poder hacer una quema calórica de una manera diferente, más allá de correr dos, tres horas, o por ejemplo, hacer alguna actividad durante largo tiempo. En este tipo de clases, puedes hacer una gran quema calórica en una clase de 50 minutos. Bueno, ahí les van, siguen las preguntas. Manuel dice, ¿qué dieta de carbohidratos puedo llevar? Porque voy al gimnasio y después de que termino, me dan mareos. No siempre me pasa, pero ahí está. Y me gustaría saber con qué puedo alimentar los músculos trabajados. He escuchado que el suero de leche es buena opción, pero tampoco quiero aumentar mi peso. Aquí estás participando, por supuesto, por los pases. Muy bien. Es muy importante los carbohidratos antes del ejercicio, en un promedio de 30 a 45 minutos antes del ejercicio. Una fruta, algún pan tostado, una pequeña porción de carbohidratos, para que tenga la energía y evitar cualquier mareo. Si no siempre le pasa, quiere decir que tiene una reserva y en ocasiones, cuando sale de su rutina alimenticia, es cuando le suele pasar. Entonces, lo recomendable es comer ya sea alguna fruta o algún tipo de carbohidratos antes del ejercicio, para que pueda tener toda la reserva de carbohidratos o de energía que se requiere para la explosión de ejercicio que va a realizar. Bien. Karina, estudio, trabajo, soy mamá, esposa, ama de casa, no me da tiempo de hacer ejercicio. ¿Habrá algún ejercicio que me puedan recomendar que no me lleve mucho tiempo? Me interesa disminuir la pancita que se quedó del embarazo, piernas y pompa. Oye, Karina, yo espero que tú estés además conectada con nosotros en Club de Mamás. Aprovecho para hacer esta cápsula cultural. Bien, Karina, en este caso te recomendamos visita nuestro Facebook. Ahí vas a poder encontrar videos cortos, donde vas a tener programas de entrenamiento pequeños, que no te roben demasiado tiempo y donde no requieres mayores aditamentos que una silla, quizás una liga, un banco, cosas fáciles de conseguir. Bien, ¿qué podemos hacer en este caso? Bueno, lo sugerible es que la actividad que comiences, primero, te guste, para que la puedas hacer en un periodo largo de tiempo. Segundo, por ejemplo, puedes hacer algo como ritmos latinos o baile en general, siempre que éste sea continuado. Algo que, por ejemplo, puedas hacer en casa o en un lugar. ¿A qué le llamas continuado? ¿A que si yo hago la clase de ritmos latinos, llego a mi casa y sigo bailando? ¿O que vaya yo todos los días? Bueno, se refiere a la constancia, pero también me refiero al periodo de tiempo, el periodo que dure el estímulo. Ah, o sea, no es de bailo una canción y luego ya voy al chisme con las amigas y reviso el celular. Y luego ya a los cuatro o cinco minutos me incorporo y otra vez vamos a bailar. Eso es lo que no hay que hacer. Exactamente, exactamente. Si te es posible, en este caso, buscar algún espacio donde pueda hacer una caminata, donde pudieras sostener una plática, pero que no pudieras, por así decirlo, si no tienes un pulsómetro a la mano, una referencia de rapidez, debes poder sostener una plática, pero no debieras poder cantar. Es más o menos la zona de frecuencia cardíaca que indicaba el compañero. ¡Qué buen dato! Eso está muy bien. Lo vamos a explorar, a ver si nos sale. Que no podamos cantar y que, sin embargo, si nos permita la respiración, platicar. Oye, Karina, y no te desesperes. Sé que vas a encontrar en algún momento, porque los hijos y toda, obviamente, lo que nos abruma a las mujeres multitasking como tú y muchas de las que estamos aquí, es si debemos encontrar el momento, la hora en la que tengamos como parte de nuestra rutina sagrada, también poder asistir a un lugar como un gimnasio, a desentendernos de todo lo demás, porque ahí, a fin de cuentas, tienes asegurado una hora que tú la vas a utilizar como tú quieras si te quieres meter a la clase o te metes a la natación. O hay veces que tan solo ese poder tener una hora, a veces no diario, puede ser tres veces a la semana, qué sé yo, pero va a llegar el momento que lo vas a poder hacer, Karina, ¿eh? Tú no te desesperes. Buenas tardes. ¿Es malo que después de desayunar hagas una rutina en el gimnasio o lo recomendable sería desayunar después? Es, este, muy subjetivo. ¿Qué tipo de desayuno? ¿Qué cantidades? ¿Cuánto tiempo? O sea, se vuelve un poquito más subjetivo. ¿Cuánto tiempo recomiendas si vas a desayunar bien? Si eres de los que te gusta tu huevito con tus nopales y tu panecito con frijoles y tu café o tu licuado. ¿Qué vas a desayunar? ¿Cómo se debe? ¿Como rey? Si va a ser un desayuno pesado, lo recomiendo después del gimnasio. Ok. Porque el desayuno te va a llevar la elaboración cierto tiempo, ¿va? Entonces, o te despiertas muy, muy temprano, este, y tienes que esperar dos horas para que pueda empezar la, el, la actividad física. Entonces, en ese apartado yo recomendaría que fuera, si es un desayuno fuerte, después del ejercicio. Si es un desayuno, un licuado, alguna fruta, este, un poco de avena. Si es ese tipo de desayuno, una hora antes del, del ejercicio, sin ningún problema, en lo que te preparas, arreglas tu maleta para irte al gimnasio, llegas y empiezas a calentar suficiente tiempo para que puedas realizar una actividad física. Bien, María de Jesús nos cuenta su experiencia, lleva tres meses en natación y no ha visto resultados en algo que le gustaría, que es la parte de arriba de sus brazos, sus axilas, su espalda, quemar grasa de esta parte. Dice que se acumula mucho ahí. ¿Habría alguna recomendación de su parte? Sí, yo lo que te recomendaría es que, por ejemplo, hay que revisar qué tipo de entrenamiento estás llevando. Si únicamente estás haciendo un nado continuado, siempre del mismo estilo. Digo, para los que saben, lo más común es nado de crawl o nado libre. Ver tu estilo de nado, ver si podemos complementar tu entrenamiento de alberca, dentro de la alberca con algunos implementos, con alguna tabla, con algunas paletas. Para eso acércate a tu entrenador de natación. Si te es posible complementar tu entrenamiento de natación con un entrenamiento de fuerza fuera de la alberca, estaría mucho mejor, mucho mejor porque a veces algunas zonas del cuerpo trabajan más que otras. Bien, regresaremos con las preguntas de Alberto, de Miguel y todas las que se han ido acumulando después de la pausa comercial. Estás en zona 3 en el 91.5 de FM. ¡Gracias! ¡Gracias!